José María Barreda aseguró el sábado en Manzanares que los dirigentes del PP no tienen la varita mágica y que sería cruel que teniéndola no la aplicaran para erradicar ese problema que es la peor consecuencia de la crisis. Aún así, dentro de las posibilidades y competencias que tiene el Gobierno, Barreda explicó que en Castilla-La Mancha se ha firmado el pacto con empresarios, sindicatos y agentes sociales para empujar todos juntos en la misma dirección y salir de la mejor manera posible de esta situación. En este sentido, dijo que toda la sociedad respaldó esta iniciativa del Gobierno de Barreda, todos menos una. Barreda dijo que se refería a la misma persona que tampoco firmó el pacto por el agua de Castilla-La Mancha ni votó el texto del Estatuto de Autonomía. Y allí estuvieron todos, todos menos una. La señora de Cofedal nos parió. Tras explicar ante los manzanareños que las prioridades de sus proyectos pasan por seguir manteniendo las inversiones en sanidad, educación y bienestar social, aseguró que quiere llevar a cabo una campaña pedagógica en la que se presenten propuestas. Del mismo modo, dijo que en democracia se vence cuando se convence con argumentos. Barreda concluyó dirigiéndose hacia todos aquellos que hoy sufren los efectos más directos de la crisis, como el desempleo. Pero también advirtió que voten de acuerdo al mantenimiento de los servicios públicos. Y el afán de este momento es decidir quién va a gobernar nozanares y quién va a gobernar Castilla-La Mancha. Concedalo yo porque no hay además otra alternativa. Por eso también me molesta en el doble sentido en lo que tiene de tergiversación del sentido democrático de la participación del ciudadano ese día, ese día cuando el ciudadano vaya a votar, su voluntad decide esas dos cosas, no otras. Por tanto, que no traen de engañarle. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Manzanares, Julián Nieva, agradeció al presidente de Castilla-La Mancha la apuesta por la localidad, así como todas las inversiones realizadas en este municipio, que solo en servicios sociosanitarios asciende a más de 10 millones de euros en recursos públicos. También se han llevado a cabo actuaciones sobre la reforma, ampliación y nuevo equipamiento del Hospital Virgen de Altagracia, la construcción del segundo centro de salud o el segundo centro de atención a la infancia. Y con el apoyo de ese hombre, de José María Valvera, vamos a completar las infraestructuras educativas con un nuevo colegio en el barrio de la Divina Pastora, con un comedor en el Colegio Público Tierno Balbán y con una reforma integral de la educación permanente de adultos, que son las necesidades que este pueblo tiene para la siguiente legislatura en materia educativa. Y lo vamos a conseguir todos juntos con el apoyo de José María Valvera. Julián Nieva aseguró que es la hora del pragmatismo, de poner en valor la importancia que tiene para la vida de las personas las decisiones políticas. No hay nada más importante para la vida de las personas que la sanidad o la educación, agregó. Así destacó que Castilla-La Mancha está a la cabeza en las políticas sanitarias y educativas de toda España, que es como decir la mejor de Europa y eso es lo que hay que poner en valor el día 22 de mayo. Nieva también habló del candidato del PP y contestó las declaraciones que López de Manzanara hizo el pasado viernes. El señor López de la Manzanara es candidato y le respeto, no lo respeto lo que dijo ayer. Si ser candidato del Partido Socialista en esta situación, si no tener tres coches de gama alta como tiene él, si no tener un voto privado de caza como tiene él, si no jugar al golf como juega él, es ser un perdedor, pues entonces soy un perdedor y quiero seguir siéndolo. También intervino la número 2 de la candidatura Beatriz Lavián, quien dijo que Manzanares se merece políticos serios, comprometidos y legitimados como Julián Nieva y José María Barreda, que se dediquen exclusivamente al progreso y desarrollo, atendiendo nuestras necesidades.